Y en West Richland, un nuevo servicio de ambulancias comenzó hace un año y sus residentes ya ven la diferencia. El cuarto distrito del batallón de bomberos del Condeo de Benton presentó hace un año un programa de servicio de auxilio para West Richland y de esta manera restando tres minutos el tiempo de espera en llamadas de emergencia. Agregar este servicio también beneficia incluso a residentes de Pasco en caso de un evento de emergencia de mayor magnitud. El cuarto distrito ambiciona más y espera sea aprobado un subsidio que les ayude a contratar otros seis empleados. En estos días, las ambulancias de West Richland acuden en promedio diariamente a tres llamadas de emergencia.